Sufrir muchisimo Muchisimo, si sabiamos que iba a ser durisimo el partido Este creo que Lontiani Lo... Lo gano del minuto 1 al 80 A base de oficio Inteligencia Experiencia Creo que nos han enfrentado como rival Muy muy bueno Pero creo que han pecado de Inexperiencia Creo que Lontiani esta acostumbrado con este tipo de partido Lo juego como se debe Por ello se equivoque un poquito Los negros lo juegan contra Golpearon en los momentos justos Golpearon en los momentos que vengan a golpear Si por ahi nos preocupa un poquito el tema de la Amarilla Pero bueno Se volvió solucionar con los cambios Yapando un jugador por puesto La verdad que si miraba el equipo La entrada del equipo es impresionante El momento damos juego con 3 equipos Y nos han hecho 3 puntos Ya que este equipo merece mucho mas El año pasado terminaron octavo, este año no arrancaron bien No se lo tenia como candidato Pero los chicos que vinieron de abajo se empezaron a consolidar Llámese Osa Salió para Encontraron en López Isla un medio scrum extraordinario Si Y empezó a crecer en el Super 8 en Londenis Si, yo creo que... Gracias Álvaro Creo que el año pasado ha sido un Un mini recambio que hemos tenido Por ahi los recambios Generacionales te hablo son dificiles Los chicos A medida que iba a pasar de acá Se iba adaptando Hemos encontrado el equilibrio justo Entre los grandes Entre los chicos Y bueno eso Mucho llega al objetivo La ultima Cuanto influencio en ese equilibrio Dino Cáceres que justo volvió En el momento justo Muchisimo La verdad es una... Parece casualidad Justo que Diego tiene un profesor a ganar Pero realmente Es un tipo que le... Que le transmite experiencia Sabiduría Gana de ganar hambre Así que ahora estamos muy contentos Gracias por tu ¡Vamos! ¡Vamos!